Hace ya tiempo que no vienes Tal vez con otro te entretienes Hace ya tiempo que no oigo latir Tu corazón junto a mi corazón Si te olvidaste de mis besos Si mi cariño no te importa No tiene caso que me hagas sufrir Dímelo ya por favor Yo bien comprendo que el amor un día se acaba Y las distancias siempre matan los recuerdos Amor de lejos yo sé bien que no es parejo Si no me quieres anda dilo de una vez Hace ya tiempo que no vienes Tal vez con otro te entretienes Hace ya tiempo que no oigo latir Tu corazón junto a mi corazón Si te olvidaste de mis besos Si mi cariño no te importa No tiene caso que me hagas sufrir Dímelo ya por favor Dímelo ya por favor Yo bien comprendo que el amor un día se acaba Y las distancias siempre matan Y las distancias siempre matan los recuerdos Amor de lejos yo sé bien que no es parejo Si no me quieres anda dilo de una vez Si no me quieres anda dilo de una vez Si no me quieres anda dilo de una vez Epas que məncTP Y las distancias siempre matanlo Y las distancias siempre mataná Y las distancias siempre mataná Si tienes recuerdos Gracias.